3, 2, 1, que onda que los dos cópicos como están, también andan chillando con uno este, este pequeño fragmento que bueno, es que ha sido este muy fuerte, eso que acabamos de ver pues bueno, ay, híjole, uff, todavía tiene uno el sentimiento, creo que cada una de las feminosas nos mostró una parte muy vulnerable, este, que wow, que puedes conectar con alguna de ellas y aunque no conectarás con alguna de ellas, sí puedes como empatizar un poquito, ¿no? Entonces, estuvo súper chido porque como ellas mismas dijeron, mostraron un lado que por lo general nunca muestran y siempre está como esta parte solamente del drama, de buffe, de estar ahí como, este, pues solamente pues con el time y el direte, entonces pues está súper chido eso y pues bueno, pues sí, sí, sí te va pegando, ¿no? Y sobre todo pues a mí me pegó un poquito por el hecho de lo que me pasó hace ocho días, por ahí hay algunos fragmentos mal editados, porque todavía estaba muy mal el martes pasado, ahorita pues miren, ya, ya está mucho mejor a comparación, a ver si puedo poner una foto, si no, pues ya este, ya ven que no me gusta editar mucho, ¿no? Pero pues ya vamos ahí, nada más un poquito de morado acá, aquí y pues el derrame de, de adentro. Pero de ahí en fuera, pues este, pues yo sí empatezco mucho con, con el sentimiento que, que tenía en cada una de ellas, entonces pues está muy padre eso, es, es lo que me gusta mucho de, de los realities y de, de esa parte, ¿no? De que, este, por lo general, pues son historias muy, muy fuertes o son historias que, que tienen significados, este, pesados, que tienen, este, historias, perdón, este, pesadas, entonces es ahí donde uno se debe de detener muchas veces antes de poner un mal comentario o de, este, o de hablar simplemente por hablar sin conocer, ¿no? Un trasfondo, o sea, si no te gusta algo, pues nada más quédatelo, pues sí, compártelo, pero pues en ti mismo y de ahí en fuera, pues ya todo lo demás puede seguir mejorando, ¿no? Hay que seguir mejorando cada uno de nosotros. Entonces, pues bueno, ahorita ya, ya va por lo de la pasarela, está Vanessa, no, no es Vanessa Claudio. Uy, no me acuerdo cómo se llama, pero este, pero ya la semifinal al parecer, entonces vamos a ver qué, qué pasa con, con esto de, de este, de lo de las estrellas, a ver si ya lo explican, porque de hecho al principio del episodio las mismas feminosas, pues estaban ahí diciendo de que qué va a pasar, o sea, estamos todas, pero tenemos estrellas, tenemos este, rosas doradas y negras, entonces, ¿qué es cada una de ellas? No sabemos, esperamos ya poder, este, eh, descubrirlos en este, en estos momentos, ¿no? Y bueno, mientras se están presentando al, ah, va a estar de tal, será este capítulo de, por ahí había escuchado un spoiler, bueno, no he escuchado, leído, que según se salía, porque no sé qué cosa, que, que, porque no quería que tuviera, se eliminara, pero, bueno. Es todo un personaje letal. Ok, bueno, decía, este, para los que no sepan, este, hace ocho días, sábado, tuve un incidente en el cual, pues, eh, me dieron en una bebida, alguna sustancia, en el cual perdí el conocimiento, y, pues, estuvieron, llegué a mi casa, no sabiendo cómo, un vecino, bueno, sí, un vecino me trajo, eh, pero yo estaba en una calle cerca de mi casa, una, así es calle cerca de mi casa, por así decirlo, y el vecino muy amablemente me trajo, vio que no reconocía a nadie, no, este, al llegar, pues, tampoco reconocía, no supe nada de mí, desde las dos y media de la mañana hasta el domingo, supongo, en la mañana que ya estaba yo en casa, en la mediodía, que me dieron de alta, me internaron el sábado, por la, después de que llegué a casa, me vieron en su pase, y dijeron, no, hay que llevarlo al, este, a urgencias, y, pues, allá anduve, en el hospital, pues, sí, me golpearon al padecer, la verdad es que yo no recuerdo nada, y, eso está muy intenso, porque, pues, es parte de, de, de tu vida, que no sabes, no sabes dónde estuviste, eh, qué, qué, qué te hicieron, bueno, me golpearon, y lo peor, bueno, no, lo peor, creo que, lo, 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 lo superficial es que, pues, va a ser mis tarjetas de crédito, dos, vamos a ver a Georgiana, y comenzamos con la pasarela, wow, sí, está muy bonito, ella decía que ella, lo que quería es mostrar lo bonito de la vida, ¿no?, entonces, para ella es muy rosa todo eso, lo de las flores, está muy bien diseñado su, su vestuario, creo que, de todos los que presento, es el que más me ha gustado, veo que su peluca sale por la parte de atrás, me hubiera gustado que no se le viese, o sea, así, tal cual, o sea, que hubiera sido todo cerrado, bien así, circular, sin la peluca, pero está muy padre, está muy bonito, uy, si hubiera entrado así como, con la sombrilla, dando vueltas, pero en cada, así, tiqui, 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 dando vueltas, y después se hubiese parado, hubiera estado padrísimo, eso, que, este, como revelación, por así decirlo, y pues, bueno, ya la historia, pues, ya, ya estamos resolviéndola, chicos, hace ocho días, me, este, por ahí, me atreví a hacer peticiones, de donaciones, varios, de, 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 de los usuarios, como, bueno, fueron cuatro usuarios de YouTube, que encontraron mi canal, en los fragmentos que les decía, y me escribieron cosas muy, muy bonitas, muy inspiradoras, y pues, nada, este, les agradezco bastante, va a Guajardo, ok, vamos a ver a Guajardo, no me acordé de qué, tenía que bajarle para, eso de aquello de los derechos de autor, porque, como les dije, ya podemos monetizar, entonces, pues, hay que cuidar esas partes que YouTube nos restringe, y, pues, también les agradezco a ustedes por estar viendo estas reacciones, de que, pues, poco a poquito, ahí vamos, eh, no, no he cobrado ni siquiera una vez, pero, pero ya vi por ahí que decía, ingresos, 34 pesos, y dije, yee, Guajardo, él comentaba algo de que, sentía que se había redimido en su temporada, y, personalmente, me gustó más su trabajo en su temporada, que fue la, la primera, si fue la primera, no, la segunda, no me acuerdo cuál fue su temporada, que fue la primera o la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, porque la primera, la ganas y ya, ya, la segunda temporada, este, me gustó más en su temporada, que en esta, no sentí su crecimiento, la verdad, muy personal, este, su vestuario ahorita, igualmente, no me gusta, porque en todos, casi nunca puede caminar bien, y, lo que sí me gusta, es como esta textura, que le hizo, este fuego de, de, de degradado, del tul, en negro, y el rojo, se ve muy padre, eso está muy chido, solo un astille, la chica de la moda, dice, ok, vamos a ver, oh, wow, está, está, está padre, me gusta todo este, este juego de, de texturas y volumen, que tiene del lado derecho, el sombrerito da, está muy poquito, y la peluca le queda muy bien, me gusta, hasta el momento, es mi favorita, después, este, Georgiana y Guajardo, vamos en ese orden, tan, 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 a ver, si está grabando, si, si, si está grabando, bien, sigo insistiendo, espero que para la siguiente temporada, el corte de las pasarelas, sea más corto, o sea, la edición, perdón, de las pasarelas, sea más corto, que les ayuden a decirle eso, que hagan este juego de doble cámara, digo, porque si tienen dobles cámaras, entonces, pueden hacer ese juego, no, mira, ahorita va de regreso, o sea, ya lo vimos, ya lo disfrutamos, esperemos que si, hagan, bueno, hagan caso, ni siquiera he mandado dicho algo, sobre eso, a producción, como para que digan, oh, si están diciendo, ni siquiera en Twitter, verbetín, veamos, verbetín, ella mencionaba algo que, del conejo que hizo en su audición, para la segunda temporada, yo la verdad, desconozco que haya, como haya sido esa parte de, de su audición, porque no veo audiciones, me gusta siempre como descubrir a las artistas, en el momento de show, y no conocer, tanto antes de, para tener una impresión más, este, más genuina, y un poquito menos contaminada, de su trabajo anterior, ¿no? Entonces, bueno, aunque por ejemplo, aquí, este de Belbetín, esperaba bastante, tener una expectativa, altísima, por el, aspecto de, de su música, de que si era muy mediática, entonces, el, 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 de mis favoritos, pero, está, bueno, padre, light, Rodri Reyes, y ya quisiera estar como ese, o sea, sí, me falta bastante, pero hoy vamos, trabajando, ahora le está súper chido, me gusta su estilo, es la concha dorada, vámonos, está echando insecticida, ¿qué pasa, qué pasa? ¿qué está pasando? ok, ya llegó ahí otro, con un atuendo diferente, oh, la perla del caribe, eh, wow, 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 hubiera estado, padre, que así vestida como estaba, se viese mentido, como que en la concha, y al momento, la perla del caribe totalmente, ya, sale transformada, hubiera estado, padrísimo, pero supongo que hubiese estado, muy difícil también, siento que el maquillaje, no va con ello, lo hubiera puesto, como también dorado, o, este, no sé, un plateado, tal vez, puede ser, algo así, hubiese estado, padre, y, corte, por ejemplo, ahí ya lo hubiera, como todo, o sea, que tenemos que ver, que lo van sacando, ok, ni se ve, ni le echan la luz, Madison, ok, vamos, Madison, ya decía, que es un, ahora lo entiendo, que era un, un, este, vestuario muy personal, porque Madison, es una chica trans, entonces, ella mencionaba, que, que, pues ahora se, se mostraba, tal cual era, no, y si, se ve toda una, toda una mujer, entonces, wow, mis respetos para Madison, no, no, me gusta, estos tipos de vestuario, que, que casi no les dejen caminar, o deben de, de, aprender a caminar, practicar bastante, porque, por ejemplo, en RuPaul, este, Trinity, de Dak, utiliza mucho, ese tipo de, 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 de vestuario, es así, como que muy pegadito, todo eso, pero su pasarela, la editan, o no sé si la hace, tan, tan muy bien ella, pero, se ve bien, o sea, al editar, o al hacer eso, se ve muy bien, y ahorita estamos viendo que, pues, le cuesta, le cuesta un poquito, caminar, no, entonces, solamente es eso, su estructura, de la parte de atrás, está bonita, no sé si es como el sentido, de que sean como, unas alas, muy bien, Madison, qué cuerpazo, ok, ok, subiré tantito, a ver si no, mejor así, mejor así, si no escucho mucho la música, pues, lo siento, una disculpa, sirena, ella decía, que este vestuario, se lo dedicaba, a una persona, que perdió hace algunos meses, wow, salió de Ariel, como tal cual, Ariel, de, de, de la sirenita, wow, qué padrísimo, se hubiese puesto de espaldas, hija, no, se va a transformar, en Úrsula, órale, se la cruzó mal, guau, así, quítate venenito, guau, qué chido, las revelaciones, pues, no son tan limpias, entonces, eso es lo malo, no, 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 qué padre, eso me, me gustó el concepto, este, las de estas anguilas, son muy parecidas, a los personajes animados, bueno, pues, yo creo que esa es, la intención, pero, bueno, sale, y adiós, ajá, exacto, algo así, o sea, fíjense, se tardó un poquito más en su revelación, que en estar de nuevo en la pasarela, y todo eso, es que es rápido, debes de venderlo, en menos de 15 segundos, recuérdense que la retención que tenemos, es muy poca, sí, Fer, dijo que iba a ser una combinación, con respecto a México, y a lo que le gusta, que es el anime, no manches, está genial, está genial, es un personaje de videojuego, no manches, está, ay, perdón, pero, ya ven que me puse chillada hace rato, no manches, no manches, está, tremenda, no veo la parte como que chilena, no sé si sea esto lo de rojo, que represente como a Chile, pero lo veo como que muy este, muy mexicano todo eso, si es un personaje de anime, o sea, eso me encantaría, oh, creo que sí, por ahí hay un anime donde, no recuerdo el nombre, no lo he visto, solamente vi el fragmento de, de esos que te salen en TikTok, o en este, en YouTube, shorts, ay, que chido, wow, no manches, que detalle, es un amor, porque tiene sus alitas, ahí en los pies, no manches, no manches, que chido, no lo había visto, wow, va a ganar, o sea, tiene que ganar, y eso es una pasarela, todavía es muy tardado para mí, o sea, por ejemplo, esos tres segundos que están, no, no, no puede ser, en fin, vamos a subirle ahora sí, para escuchar, lo que van a decir de las críticas, wow, la Lolita, que hora se cambió, que impacto de verdad, verlas, las había visto en sus temporadas, en todo el relajo que hayan hecho, las cosas tan bonitas, pero aquí, ok, ahora sí, es momento, de que nuestras cuestas, nos den, hasta me pongo derechito, acertada, opinión, recuerden, que el día de hoy, Cícer, no recibe críticas, porque ya va directamente a doblaje, ok, así que, no, 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 dijeron que sí se podía, y voy a hacer eso, agárrense porque voy a brincar, una, dos, hijas de la chingada, hasta ahora se maquillaron bien, cuando estuve chingando, vean esas caras, qué perra, a ver, para la derecha, a ver, todas para la derecha, coordinadas, para la izquierda, vean nada más, me siento, me siento, me siento, muy orgullosa, me siento muy orgullosa, porque, nacieron de este vientre, me quedo colgado, por todas estas puleras, y once chichis, y vieron compadras, Lolita no, no entiende mucho lo de, ay, de verdad, que yo no sabía, quién era letal, por ahí salió, en el primer capítulo, este, que no la conocía, y verlas aquí paradas, con esas caras, con esas bestias, con esas pelucas, sabes que la quiero un chingo, a todas, y me da muchísimo, muchísimo gusto, estar aquí, hoy, como la madrina, como la madre, de todas las dragas, eso, eso, por favor, le voy a dar el hocico, oigan, ahí va, ay, 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 me recuerda mucho, sabes a qué, mana, cuando iban en el de kinder, era chiquita, en el desfile de la primavera, y me decían, letal, eres bien linda y tierna, una cosa, me voy a decir una cosa, aquí de amigas, que nadie escuche, hay ese maquillajazo, pero sabes que me hubiese gustado mucho, mana, quíntenos, que me hubieras puesto, rosa en los ojos, ya sé, pero letal, los ojos, son como, las florecitas, pero no pasa nada, inicias, truco para todas, agarra la brocha, le dices, amiga, ayúdame, y entonces, ella anda muy chistosa, la letalía, con rosa, pero de esos chingones, claro, mexicana, así, y le pones en la suca, y luego difuminas, con la cuenca, ya sé, pero ponle más, mana, y te mando sombra yo, mi queridísima Georgiana, te ves tan bien, te ves espectacular, te ves encantadora, yo quiero ese vestido, lo quiero ya, de la semana pasada, es que has tenido, unos altibajos, pero vieja, de verdad, mi feminosa, qué belleza, mamacita, qué belleza, qué bonito, supongo que es por la semifinal, que le doy, yo la vi, dije, dónde están los chingados ojos, de mi hija Guacardo, ese fleca, ahí está, ve nada más, que te costaba, cortar la peluca, un centímetro, y así, a ti te voy a dar un truco, y te voy a decir, vas a agarrar dos brochas, y le vas a decir, mana, tú vas a hacer una cosa, y tú la otra, tú el rubor, y tú el contorno, entonces, los labios no me gustan, eh, y te pones de ladito, y le haces así, es importante, subir el pómulo, y apretar el culo, es muy importante, porque ustedes, ya me apretan el culo, tengo otros datos, los labios no me gustan, los labios no me gustan, agarras y entonces, sonríes así, y vas a agarrar, primero el contorno, y lo vas a poner, de la sien hacia el pómulo, y lo dejas en el iris, ahí en la mitad le dices, ahorita vengo, no te vayas, luego agarras el rubor, y lo pones del iris para arriba, para que no se mezcle, y entonces, esté el contorno, y esté el rubor, y esté el iluminador, dale chance, dale chance al iluminador, para que, para que suba arriba, y te vayas así, que suba arriba, jajaja, jajaja, mi feminosa guajar, a mí, sí me gustó el fleco, ahora, claro que sí, tienes razón, me encantaría, tantito arriba, una, una nada arriba, pero ese peinado, con esos aretes, con esa gargantilla, y ese vestido, porque voy entendiendo, ese vestido, que te hace esas curvas, se te ve espectacular, sí, la forma es muy padre, muy bien, muy bien, si yo le dijeron a Lola, que dijera puras cosas buenas, te voy a decir una cosa, pero que nadie escuche, nadie va a escuchar, todas estamos chuecas, de la cara, mamá, y yo estoy bien chueca, eso, ay, 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 chueca, eso es chueca, se les estuvo, di, y di, ay, entonces, lo hizo a propósito, lo hizo a propósito, la ciber, su forma de vengarse, dices tú, y luego de ahí, lo subes, lo jalas para el nariz, y luego de ahí, pues te presinas, a ver cómo va a quedar, pero, lo que mata, luego una queda muy cruzada, de las cables, pero eso, yo no acuerdo, cuando te maquillabas antes, y ver a esta pinche feta, que te haces ahora, también tengo las fotos, de antes y sin filtro, pero ahora parece, que todo está en su filtro, muy bonita, todo está en maquillaje, de filtro, lety.com, perdón, me quedé pensando, en las cosas, ok, sí, la peluca y el sombrero, lo que les había dicho, me parece, de verdad, fascinante, que estuvieras caminando, te tiras el guante, y regresas, a seguirte luciendo, te lo agradezco, infinitamente, felicidades mi rey, felicidades, felicidades, ay perdone, vamos ahora, con Belvete, mi amor, que le tienes que decir, ay yo estoy muy confundida, y pendeja, porque yo la veía, decía, quien es esta chamaca, esa no salió, esa no salió, de mi vientre, pero ya sé quién es, es la Belvete, no salió, ay yo la veía, una vez llegó a mi casa, estaba muy nerviosa, dicha la chera, a ver, Belvete, 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 ese maquillazo, a ver, para la derecha, a ver, para la izquierda, ay la mamá, y le, mira, te voy a decir una cosa, cuando una está carona, como una, porque yo estoy con cara de memela, hoy vengo hinchada, porque no tengo miedo, hoy vengo hinchada, en Maracuá, en Vecino, para de ribotril, y no me hacían nada, entonces, hoy vengo en el ribotril, es muy bien, muy bien, nada, no ribotrigue la chica, nada, no es me gusta, pero cuando una está carona, te voy a decir, ¿qué pasa? primero, 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 agarras una brocha, y un contorno, que es color olivo, y lo vas a agarrar, y te pones así de ladito, así, y primero, de la orejita para acá abajo, cortas ahí, antes de hacer la rima, para que tu cara me vas a gastar, ah, pues de veras, ahorita que me dio un, un, un truquillo, un truco, para, aquí era un poco esto, que ya el jueves, regreso a trabajar, entonces, aquí también tengo un poco, crezca, crezca así, sí, así, ninguna de ustedes, serán, perdóname, por favor, perdóname, pero es que lo tengo que decir, mi queridísima hermosa, ay, cuéntame, ¿qué pasó? ahora resulta que todas están calladitas, nadie se ha quejado, nadie ha dicho, es que así me maquillo, es que este rubor es el que uso, es que, porque llevamos semanas, en donde están unos contestones, mi reina, así que gracias por venir, porque mira, calladitas todas, calladitas todas, ya llegó su madre, señora, ya llegó su madre, comadre, es que ya le he dicho, y nada, durante seis años, no, mi amor, porque yo llevamos, así tantos, 17 años de conocernos, que estas todavía no entienden, a ver señor, soy su abuela, este es su madre, y yo soy su abuela, la cosa está así, mi querida Belvete, qué pasa, qué pasa, es lo que yo quiero saber, qué pasó, vienes vestida de, de nana, de nana, no, de conejo, sí, de la nana del conejo, o de una nana conejo, no sé, a qué te refieres, me refiero a tu vestido, tu vestido parece, que es de una nana, en época de 1800 aproximadamente, y estamos en Europa, así te veo, ok, qué me pasó con la, con tu presentación, que no lo entendió, que a pesar de ser un conejo, estás en una pasarela, y no sucedió lo que tenía que, que fuera, que es, llamar la atención, llamarme la atención, ay, la rubí de Ege, ya, la cortaron, yo me lo pongo, y me veo adivina, pero como María Carey, mana, un tamalón de ese tamaño, un tamalón, María Carey, ay, yo te he visto, que te maquilla, en dos minutos, y luego, ay, bueno, ahorita parece, como de tres y medio, pero te voy a decir una cosa, bendito sea, mana, bendito sea, bendito sea, quien le te hagan que agradecer, ya, le agarraste el pedo, a tu tono de base, la conoci, que gritó, ese es mi tono, yo poniendo atención, como si lo fuera a ejecutar, pero, pero no hay que escuchar siempre, de todo se aprende, perdón por no estar haciendo tantos comentarios, porque luego viene a mi mente, otras cositas, entonces me pongo a pensar, nada más, ya no escuché, este trío de babosos, te quitan la ropa como pudieron, y sale una perla, porque mi reina, es la perla del calibre, tú sabes hacer show en el escenario, tú sabes lo que es hacer show en el escenario, y te paseabas, y te paseabas, y cuando llegas otra vez a tu perla, te acostas y se cierra, ay mi amor, yo quiero un show tuyo, yo quiero verte, era lo que hablábamos la semana pasada, cuánto invierte el público en nosotros, y entonces cuánto nos toca invertir en ellos, para que inviertan, para que eso se regrese, eso es un show mi amor, felicidades, ay que buen estilito, la pelotina está muy enojada, pero pues es que, esa foto la entendí, tú lo dijiste María, ¿a poco no? ¿verdad que tú la viste? claro, ¿qué nos dijiste cuando la viste? sí me impactó, me impactó, muy bella, felicidades hermosa, vamos con otra belleza, mi querida Madison, Madison Barrie, ay, letal, ay, 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 yo me acuerdo cuando salió la pasarela de esta mujer, y yo vi, yo lo que vi fue una mujer, para empezar, y una mujer espectacular, de esas que me gustan a mí mucho, cómo se ve, una mujer espectacular, y yo lo que veo aquí, es una mujer, evolucionadísima, de esas que llegan, y dice hermanas de un lado, porque aquí estoy yo, y eso, no sabes lo que se ve, usted logró su objetivo, que es lo que quería, Madison, pero una mujer, por eso anda sensible también, sintiéndose, la más, la más, la más, la más chingona de todas, y eso, la letal, ya se le está quebrando, también un poquito la voz, lo has pulido, la peluca, lo demás está ahí, pero tomar decisiones, en la vida, que nos hacen feliz, a nosotras, y no a las demás personas, eso es lo más importante, que chido, y eso, es lo que estoy viendo yo, ahorita, felicidades, te quiero mucho, felicidades, qué bonito, mi queridísima Madison, yo me imagino, que tú sabes, quién fue Augusto Rodal, no, entonces, en esa época, no sé, what, los hombres, no solo, pintaban, hacían esculturas, y demás, las mujeres, no estaba permitido, Camille Claudel, que fue además su amante, ella se escondía, y en la noche, y en las madrugadas, iba por el barro, que había en las calles, se lo llevaba, y hacía esculturas, Camille Claudel, desafortunadamente, falleció, en un lugar, para enfermos mentales, rompió, todo lo que ella tenía, todo lo que ella logró, con sus manos, a que voy, para mí, eres, lo que Camille Claudel, siendo, discípula, de Augusto Rodal, no lo entendió mucho, había querido en una mujer, felicidades, creo que no lo entendió mucho, a sus referencias, Madison, pero pues bueno, dice, ay no me dijo cosas feas, es que yo me acuerdo, de la señorita sirena, que está aquí enfrente, que yo le decía, yo y todo el mundo, vienes de no sé quién, y luego no sé de quién, va como chinga la letal, como chinga, y si chinga va mucho, pero, ve esa cara, de esa pinche vieja, esa cara de chava, me da muchísimo gusto, que alguien, que de noche a noche, se la pasa, haciendo fulanita, 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 hoy, puedan ver la jeta, del artista, que hace a todas, y si está falde, luego hacer a una otra, pero lo más bonito, es encontrarte a ti misma, y decir, esta soy yo, bueno, ¿qué pasó ahí? La semana pasada, Siren estaba fúrica con él, fúrica, 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 ¿por qué? a nada de bajarse, y decir, no, no, decirme, me lo dijo todo en el escenario, la primera vez, que yo hablé con Sirena, le fue horrible, en este episodio, después de la semana pasada, lo único que puedo decirte es que, no dejes que estos tres vengan a arruinarte el espectáculo, se les estuvo di, y di, y di, y hasta se les repitió, lo he hecho, en innumerables semanas, señoras, ¿ok? Feminosas, no puede ser que no podía ponerte, ni la corona, me pasó, que se veía en el vestido, que venía abajo, me habría gustado, que se tapara con más, más de lo que quieras, porque aquí, entre más, es mejor, para que no se viera, ¿sí? A ver si ya quitan a esos venenos, o ponen a alguien más profesional, o ellas deciden, hacer cosas, que lo hagan por sí mismas, sino que necesitan ayuda, que la carrera que llevan, ándale, y tengo, fácil 43, 44 años de carrera, tuve una madre, maravillosamente, exigente, y si estas semanas, les he pegado con todo, es porque después de que mi mamá se fue, porque, estuve enojada con ella mucho tiempo, entendí por qué lo hizo, de verdad, feminosas, prepárense, esto que tienen ahorita, se les está dando, porque se lo ganaron, ahora gánenlo, afuera, no olviden esto, no olviden los días, de frustración, de enojo, por favor, eso los va a hacer grandes, grandes, homenosis, ok, me está llegando, a mí también, lo que está diciendo, la Lolita, que pasa si, quiere hablar Sirena, cuenta Sirena, que pasa, gracias mi amor, Lola eres una divina, que gusto estar aquí, todas nosotras, enfrente de ti, gracias por tus críticas de hoy, estamos contentas, y muy agradecidas, por todo lo que nos diste, gracias, muchas gracias, pero, el día de hoy, pececitas, quiero darle un consejo, a mi queridísima letal, mi amor, tenemos mucho tiempo, de conocerte, cada una de nosotras, yo te conozco, sabemos, la persona que eres, el artista que eres, la artista que eres también, y amamos, con todo el corazón, la persona en la que te has convertido, estás en tu mejor momento, y estamos tan contentas de verte, brillando, descomunalmente, como nunca te hemos visto, que esta gran producción, haya cerrado con broche de oro, teniéndote aquí como juez, el día de hoy, mi amor, me estás haciendo llorando, te amamos, te amamos, te amamos, sigues siendo, letal, y la lola, diciendo que la conoce, hace 17 años, en el primer episodio, dice que quién era ella, porque no la conocías, porque no la conocías, porque no la conocías, bien difíciles en la vida, bien difíciles en la vida, yo las conocía, desde hace 6 años a todas, y, uno se enoja con la vida, por muchas cosas, hace año y medio, mi madre y mi abuela, se fueron juntas, este, y, gracias a todos ustedes, y a todas ustedes, a todos ustedes, porque en este año y medio, me acompañaron, en esto que era muy, muy duro, pero yo sé que, de todas las experiencias, que todas tenemos aquí, de vida, podemos tomarlas, para salir adelante, y convertirnos en lo que queramos ser, ustedes son las grandes artistas, pero son grandes seres humanos, que he compartido con ustedes, gracias por, llorar este capítulo, que barbaridad, pero que bonito, reencontrarnos, en estos, momentos tan maravillosos, de mi vida, gracias a todos, ay que bonito, te amamos, que momento tan especial, y que es cierto, después de todas las universidades, como se fortalecen, como lo están haciendo ustedes, y verlas aquí, brillar esta noche, como a ti, es fruto, de todo lo trabajado, te quiero, te amo, y bueno, ya para cerrar, vamos a cerrar, con cifr, que ya sabemos, que no hay crítica, pero me parece, que, alguien tiene que decirte algo, sí, yo quiero decir algo, y esto, tiene que ver con el hecho de, que muchas veces, en donde uno está, sea, un estado, o un país, es muy culero, que, de donde es una, no valoren lo que eres, y yo sé que, tú estás aquí parada, enalteciendo, muy cabrón, con esa arte, que tú sabes hacer, muy chingón, de pieza a cabeza, enfundada, en algo mexicano, y dirán, ¿por qué, por qué hiciste, en ponerse algo mexicano? ¿Por qué? Porque tú estás, completamente agradecida, de este país, que, te abrió las puertas, los brazos, y los corazones, de toda la gente, que te conoció, en tu temporada, y yo sé que es bien duro, tener que irte a otro lugar, para triunfar, y en tu lugar, no te, no te vean, como están, pero hoy te están viendo, y hoy seguramente, toda esa gente culera, que dijo, ay, ya no sé qué, hoy te dicen, a la gente, era mi amiga, yo la conocí, y yo la apoyé, estás acá, enamorada de México, y México, y todos los que estamos acá, estamos, muy agradecidos, y enamorados de ella, es un talentazo, esa cifra, ay, qué bonito, un aplauso más, bravo, rápidamente, mi padre, salió de Santiago de Chile, antes de que entrara Pinochet, no regresó, cuando yo te dije, compartamos un pastel de choclo, estoy segura que pensaste, que yo no sé lo que es eso, yo fui criada, en la comunidad chilena, mi amor, los Arriegada, todos, el Palmenia Pizarro, el Bombo Legüero, tocando, todos con la guitarra, yo entiendo, lo que es eso, mi padre, no regresó, mi padre, siendo un concertista, de piano, llegó a este país, se quedó, y tiene mucho, que agradecerle, no te sientas lejos, habemos, gente, que sin que lo sepas, pertenecemos, a lo mismo, que bonito, que bonito, esta competencia, que llorática, y la feminosa, que resulte, la más de esta noche, se lleva dos estrellas, va a tener, su dinerita, así que es momento, de revelar, quién es, la muy más, la muy más, la muy más, más, o sea, tiene que ser Cipher, o sea, o Nasty, o Rudy, por el show, que yo, también este, el remejo, Cipher, Cipher, se lo tenía que merecer, o sea, claro que sí, por favor, te invito, a que pases, a la cima del renacer, para recibir, tu estrella dorada, gracias, muchas gracias, no mames, es que, está, está pregoncísimo, su vestuario, este cosplay, ya, ya, ya te tiró de enamor, de verdad, esto lo hice con muchísimo cariño, acá está la fusión, del cosplay, que es lo que me ha dado, la razón de vivir, en estos últimos 10 años, que represento, a esa comunidad, que está ahí, presente, la comunidad autáctica, la comunidad del cosplay, y también, al país, que me abrió las puertas, y que toda, toda, toda mi vida, voy a estar agradecido, y Lolita, vamos a ir a comer, el pastel de choclo, y un mote con huesillo, ajá, muchas gracias, gracias, brava, Zipper, Zipper, hermana, ya eres mexicana, y ahora, vamos con las cacimas, solo Nasty, o Georgiana, yo saludaría, a Rudy, Rudy, solo Nasty, o Georgiana, se lleva su estrella rosa, también es que Madison, también es, pero, Rudy, 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 se ve, ven, es que si se lo merece, es que si se lo merece, es que si se lo merece, porque eso se refleja, y eres más brillante, de lo que imaginas, si, ya escucharon, a nuestras juezas, así que, es momento, de que pasen, al purgatorio, a votar, por la feminosa, que quieran, eliminar, en esta competencia, pero, antes de votar, recuerden, que es la semifinal, y esta divina, revancha, debe de ser, magistral, ya que la que gane, en esta ocasión, obtendrá, una estrella dorada, y la que pierda, dos, no una, dos estrellas, lo cual, no me entiendes, que pedo, y también pueden votar, por la más de la noche, así que, ahora sí, escucha con atención, como ganadora, de una estrella dorada, tú podrás ceder, tu lugar, en el doblaje, ah, piensa muy bien, a quien quieres mandar, y también recuerda, que hoy, tú no vas, dicho esto, les pido, por favor, no manches, mientras van pasando, una a una, a votar al cura, no, pero no han dicho, de todos modos, o sea, aquí en la semifinal, supongo que, van a, van a tener puntos, las que tengan, más estrellas doradas, pero, van a restar, si tienen estrellas negras, entonces, las que no tienen nada, también nos dijeron, que la que, tuviera más votos, iba a doblar, que con la posibilidad, de ganarse, una estrella, si se la gana, también le ayudaría, a levantar, un poco sus puntos, pues, velvetín, yo sé que, si fue, va a votar por mí, porque, lo hemos estado haciendo, venganza, tras venganza, por ella misma, ok, 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 venga, pues entonces, o sea, si quieres una estrella, pues te vas, sé que es una desgraciada, para hacer un doblaje, y sé que lo pudiera hacer, muy bien, si estuviera ahí, en un doblaje, nada personal, igualmente, ya lo sabes, hermana, así que, yo votaría por mí mismo, si no tuviera estrellas, para que pueda hacer doblaje, y ganarme la estrella, todas van a votar por velvetín, y yo no quiero, votar por velvetín, otra vez, no quiero, no quiero otra vez, que empiece a llorar, a cada ratito, ya está llorando, pues desde los espectáculos, y pasarelas de todas, fue la que, todas, se ven espectaculares, y pues ya, esta votación, se basa en eso, y ya no es estrategia, ni nada, ya, ya no estoy jugando nada, ya solamente es el justo, y sea lo que sea, pero en ese momento, donde debiste de haber jugado, porque las reglas cambiaron, entonces, aquí si debió de haber sido, como que ese juego de estrategia, creo que ha sido la votación más difícil, porque, juzgar, el mejor drag de alguien, creo que es la cosa más complicada del mundo, pero, creo que dentro de todas, fuiste, pues, la menos, o sea, es que no entienden, bueno, y no me voy a suscribir, para ver más contenido, si apenas puedo ver eso, o si, ok, ok, adelante, caminante, ya tengo, el resultado, de quien tiene la mayoría de votos, y esa, eres tú, pero, a ver, si le toca a Cifer, y Cifer puede, quien tendrá que dar un paso adelante, no van a, no puede ser eso, o sea, si es, es misma Cifer, pero Cifer puede dar su lugar, para doblaje, nada más habrá una, para doblaje, y esa, ganaría la estrella, sin duda, una decisión, mucho más difícil, y la que va, a la divina revancha, la divina revancha, ah, por eso es divina revancha, porque pueden ganar, estrellas, a favor, eres tú, Sirena, Saz, así que, Cifer, por favor, da un paso adelante, y te pregunto, haces el reto, o eliges, quien lo haga por ti, este es mi momento, de jugar, este es mi momento, claro, eso es ser estratégico, yo le quería a Rudy, para que hicieran, un buen doblaje, estoy conversando, seriamente, con mi serpiente, y, y me he dado cuenta, después de todos, estos capítulos, que bandos hay, y escuchando, y analizando muchísimo, todo lo que está pasando, en la competencia, porque a mí me ven, muy tranquila, muy seria, muy callada, pero, estúpida, no soy, y, obviamente, no me voy a, 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 a prestar, para el doblaje, y puedo, votar perfectamente, por solo, porque me la debes, porque a mí, pero no va a ser, pero llegó el momento, de que me dé mi merecido, así que, prepárate, no sé si estás lista, no sé si te sabes la canción, no me importa, pero te voy a mandar a ti, así que, mi voto, es para Rudy, 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 yo, no doy fe, creamos un mon, yo sí, o sea, yo sí lo mandé, bravo, te respeto más que nunca, pero yo, o sea, yo lo mandaría, por el buen lipsing, yo sabía que esto iba a suceder, a eso vine, aparte, pues es lo que hacía ser mejor, claro, yo sabía que iba a suceder, y cada momento, cada minuto que iba pasando, decía, estoy listo, sí, sí, estoy listo, estoy listo, estoy listo, estoy listo, estoy listo, y efectivamente, me sentía totalmente preparado, nada mal, va a ser, va a ser chingoncísimo, el lipsing, para la divina revancha, mis feminosas, que comience el duelo, y eso, no soy de nadie, no tengo un duelo, yo, yo sé que me critican, me consta que no ya, mi vida me escorroe, mi vida me sacodia, porque será, yo no tengo la culpa, derechos de autor, derechos de autor, y luego está Lía, me están poniendo mucho a Sirena, y siento que va a ganar Sirena, porque está personificando un poquito más, como la actitud de Thalia, y Rudy está haciendo como solamente más piruetas, y por ejemplo, esto es lo que no entiende Lolita, que parte del drag, y del lipsing, es este, pues, como dicen por ahí, el truco viejo, la vuelta vieja, ahora sí, salto viejo, y el suyo sí, sí, me están pasando mucho a Sirena, ay Rudy, me está llorando, vámonos, las lágrimas se han grato, la Lolita, arriba, arriba, vámonos, ay, qué incómodo, qué incómodo, estaba a punto de apagar esto, bien hecho, chicas, no, sí, no, sí, y la ganadora, se le pusieron a Lolita, la ganadora de esta divina revancha, sirena, y recibe su estrella dorada, eres tú sirena, ¿y por qué no le dan la dorada? y ahora, por favor, necesito que todas mis feminosas, pasen al frente, perdón, 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 ok, 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 esto se volvió muy tenso de un momento a otro, y la cifra anda, ahí está, también anda chillando, creo, todas andan, ok, como movió la cola, la verde, cifra, no, pues hasta ahorita, no manches, definirán quiénes son nuestras finalistas, ya que son puntos, y aquí, ya tenemos los resultados, fíjense bien, la estrella dorada, vale seis puntos, la estrella rosa, tiene un valor de tres puntos, y la estrella negra, cero, tiene menos cuatro Rudy, pero tiene, ay, se salva, y como el SMM de la señora, que está confundida, que si hay muchos números, aquí en la cara, y aquí ya empezó a pintar negro el asunto, por lógica, eso sería que, pues no llegara a la gran final, hermanas, pero, había, ahí iba todas casi, yo que sacando las calculadoras, y los computadores más, daré a conocer, la que por mayor puntaje, se convierte, en nuestra primera finalista, y esa, por 19 puntos, yo creo que la producción, le dijo, que mandara a Rudy, en vez de a Zoro, porque sabía, que Zoro no iba a dar, el ancho en, soy la feminosa, que tiene más puntaje, y la primera finalista, y ahora vamos, con la segunda finalista, fue montado, con 18 puntos, muy cerca, Zoro Nasti, felicidades, con Marisol, adelante Sirena, soy Missy Cane, que pasa Sirena, lo logramos de ver, lo logramos, lo logramos, lo logramos, por un segundo, creí que no iba a llegar, son cuatro, y el espectáculo, tiene que continuar, y yo voy con la tercer finalista, y es que, esto está muy complicado, porque tenemos, un empate, con 12 puntos, y yo les pido, por favor, que den un paso adelante, las que se tendrán, que enfrentar, pues ya nos van a mandar, a las dos, la última divina revancha, no, no puede ser, no, no puede ser, tres finalistas, que bueno, que no llego, solo un astro, porque además, las dos tenemos, una estrella de suerte, y una estrella de talento, entonces, ahí sí que nadie, puede decir, que una se la merece, más que otra, pues lo voy a dar, eso sí, en base a mi experiencia, y espero, salir victoriosa, la verdad, he crecido muchísimo, y lo voy a dar todo, cuente lo que cuente, es que con ese vestuario, ok, así se cambió, así se cambió, sí se cambió, buena canción, también lo dijo Claudia, si no se escucha, yo se las canto, y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté, y era bella, y caminé hacia la portada, Georgiana había empezado, medio diferente, a lo que tenía que hacer, pero ahorita, le está dando energía, eh, jaja, el reveal, les habrán dicho, que se tienen que aprender, dos canciones, no sé si eso, esos trucos, esos rubíes, le gustan a Lolita, quítate el papel, no cómetelo, y mire la noche, ya no era oscura, era de lentejuelas, para que, guau, a eso se le gustó, a Lolita, si le gustó, tres finalistas, solamente, chun chun, y, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!